Música ¿Por qué llegaste bella morena? Si tú sabías que te buscaba Para decirte que te quería Que te extrañaba cada momento No hallaba como buscar pretextos Para acercarme más a tu lado Y dedicarte así mis miradas Para que sepas cuánto te adoro Cuando te vi por primera vez Sentí algo que nunca había sentido Que quizás ese era el amor puro Que mi destino ya me ofreciera Música Cuando tú andabas con tus amigos Disfrutando de estas bellas fiestas Música Yo te miraba Donde anduvieras Con esos labios Siempre sonriente Música Sentía celos Haberte visto Bailar con otro Estando yo enfrente Música Pero yo pienso Que fue mejor Porque así hice Lo que quería Música Ahora me siento Ya muy contento Porque he logrado Porque he logrado Lo que quería Tengo a mi chica Que tanto adoro Y por nada La dejo abandonada Música Música